¡Hola Shinobis de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, porque si no me están, nos invito a que se queden, porque en esta ocasión voy a estar gastando mis cupones. No me aguanto, no me aguanto, papu. Y lo voy a hacer, lo voy a hacer en botiquete con hoja, no voy a pensar más acá, voy a comprar 10 de estos. 1600 cupones, así de una, sin pensar, ¡Pum! Hay manekin neko, creo que compré lo correcto, voy a ver de vuelta. Sí, era lo que yo quería. Y vamos a abrir básicamente de a uno, vamos a ir de a uno, vamos a un rollo básico, ok, ahí vamos a la táctica, pero si no me equivoco, vamos acá, vamos así, con calma, avance, evolucionar, evolucionar. 5 por ciento, vamos a ver cuánto he podido subir ahí. What the f... What... Para un poquito, boludo, para un poquito, boludo, para un poquito, que no... Y está level 6, mi táctica, boludo. Para un poquito. 70. Vamos a ir acá. No, no. Eo. Para, 9. Vamos a ir por lote. Vamos a ir así, mirá. Usar. Intermedio. Madre, bien, loquita. 8. Uh, para que este nos dan menos. Vamos a ir, vamos a ir todo, vamos a ir todo. Este nos dieron menos. Intermedio. Nos dieron muchísimo menos, boludo. Lol, que locura. Lol, nunca me imaginé subir tanto así con eso, boludo. Mamita, eh. Vamos al avance. Voy a subir el video básicamente aumentando esto. Y luego estaré hablando al respecto. Voy a aumentar de a uno. Va a estar más difícil que suba, eh. Va a estar muchísimo más difícil que suba. Man, fue justito, eh. Fue justito. Ok. 7, o sea, 14. 14. La verdad que tengo ganas de gastar acá. No les voy a mentir. O sea, tengo ganas de seguir gastando acá. O sea, una puta locura, boludo. O sea, 1.400. 1.600 copones. Y así vuelvo a gastar 1.600. Son 14 puntitos más. Tendría que gastar 3.000 y... Mamita. Tengo ganas de gastar 1.600 copones más. Para subir al menos a 10%. Yo sé que... Si 5% subió esto, 5 más no van a subir... Pará, 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 pará. ¿Qué estoy diciendo? Si yo subo el nivel de esto. Autoconsumo de material de avanza. A ver si yo le voy a confirmar. Es que esto sale carísimo. Y yo no sé si hay de... De gastar acá. A ver, lo, man. Es que 100. ¿Cuánto me costaría 200? Es una puta locura. Es una puta locura. Además, podría fallar, ¿saben? Yo no sé si viene alguna cosa por ahí. O sea, gastaría una brutalidad en esta cosa para básicamente subir muy poco. Pero, con el avance vamos a subir más. Entonces, subiría bastante poder. Esto acá sirve para clasicatoria, ceremonial. Mundo sabio también. Yarena no sirve. Pero me interesa personalmente en gastar. Porque ahí... Ahora les voy a mostrar el maniquínico. Estoy en duda, la verdad. Estoy en duda. Tuve suerte con el avance aquel. Pero estoy en duda entre gastar acá o gastar acá, básicamente. Voy a gastar 1.600 más acá. En el avance. Voy a hacer lo siguiente. Voy a gastar en el avance. Yo dije que iba a gastar en esto. Es lo que estoy haciendo, básicamente. Voy a gastar 10 más acá. Es esto, ¿no? Sí. Y voy a aprovechar y gastar acá, miren. Acá no. Acá no. Son 100. Vamos a gastar acá. Total. Tengo que abrir. Porque tengo que elegir. No me importa nada, boludo. No. ¿Qué hice, boludo? Me loote así de una. Del casco. Confirma. Hoy es día de subir poder, hermano. Hoy es día de subir poder. Dos mil y pico. Dos mil veintidós. Por un poquito. Dos mil veintidós subió de poder, ¿no? Dos mil sesenta y seis. Dos mil sesenta y seis de poder subió. A ver el conjuro. Uy, casi toqué allí, boludo. Me sobró cuarentita, papu. Cuarentita nomás. Y tú, mil y damos taca acá. Ay, sí. ¿Y ahí cuánto subimos? Seiscientos ochenta y nueve. Nada, 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 nada. Pero no se olviden que es solo del personaje. O sea, miren acá. Uy, casi diecisiete K de poder. Siguimos cuatrocientos de PA. Y ahora vamos a ver acá. Tenemos mil cupones. Da para algunas cositas de rollo secreto. Intermedio en realidad. Ay, yo no sé si gastar ochenta. Bueno, vamos a los ochenta, vamos a los ochenta. Vamos a la táctica. Vamos a la avance. Y vamos a darle ya a una. Hubiese guardado todos los cupones para esto. No, please. Sube. No. What the fuck. Subió, brother. What the fuck. Y tengo muchos avanzados. What the fuck. What the fuck, man. Mucho gente si subo de vuelta, eh. Muchísimo gente si sube de vuelta, boludo. Yo no te puedo creer. A ver, a ver. ¿Cuánto subió ahí? Dos mil seiscientos dos. Dos mil seiscientos dos, boludo. Tuve mucho gente, boludo. Dos mil seiscientos dos. Qué carajo. Pará, no, es más. Pero lo más impresionante. Me daba seiscientos. Ok, me da seiscientos. O sea. Pará, voy a poner la formación. Dos mil seiscientos dos. O sea. Subí cuatro mil. Qué locura. Qué puta locura, man. No es este ninja el que estoy usando. Quiero poner un ninja que esté usando. Voy a poner a Naruto. Naruto seis caminos, que es un ninja que yo suele usar. O Minato. No sé quién pone. Voy a poner a Naruto que tiene más humor. Ahí. Bajé bastante poder por dos razones. Primero por el humor. Porque en ese tengo 45. Y en el Minato lo tengo en 65%. Entonces, es entendible que esté así. Y voy a poner acá. Voy a poner esto acá. Qué puta locura, man. A ver. A ver, párate. O sea. Dios. Es que estoy muy nervioso, papá. Acá. Dime el ocho. Bien ahí. Ok. Quiero ver cuánto poder tengo con Minato. 61K. Vamos a dar la info. Uf. Qué belleza, loco. Casi 17K de PA. Tengo 16.000 de ataque. Y 20.000 de ninjutsu, boludo. Y casi 30K de vida. 20.000 de ninjutsu, boludo. 20.000 de ninjutsu. Es que tengo ganas de seguir gastando, boludo. Pero ahora estoy en duda. Si sigo gastando en ese avance. O en esto acá. 2.600. Para un 15%. Es que el avanzado me van a dar muchísimo menos. El avanzado me van a dar aproximadamente. Para un poquito. Vamos a mover las cajitas estas de la boutique. Me van a dar 6. 6. Muchísimo menos. Y yo no llego ni a 10. Ni a 10 cajitas. Ni a 10. Lo que yo puedo hacer es subir conjuro, eh. Veo mis conjuritos aquí. A ver. Conjuro. Me compro una de 50 y ya fue. Me compro de golpe. 50. ¿De golpe o de daño? Ojo, eh. 337. Fue, eh. Me compro de daño, brother. No. Pero golpe me sube Taijutsu. Puedo subir el golpe, sí, eh. Puede ser. Me compro una de golpe. Y nada, o sea. Básicamente. Estoy a huevo de subir. Ay, les confieso que estoy muy ansioso. Es como que subí muchísimo. Muchos no se darán en cuenta del impacto de esto. Pero es mucho ninjutsu. Mucha resistencia para los ninjas de atrás. Mirukita. Sabes cómo va a estar durísimo con ese shield. Que va a dar un puño a escarlata ahí atrás. Mediando ese escudo. Pero animal. A ver. Vamos a ver el Iruka cuánto llega de shield. No es ese ninja que lo pretende usar. Pero vamos a ver de resistencia cuánto tiene. 13.000 de resistencia. 12.000. 13.500. 13.500 tiene la main. Sí, man. 20k de ninjutsu. A ver. Por curiosidad. Voy a ver. A alguien con. 250k. A ver, acá. Tiene un work. Espero acá. Mantiene 28k de ninjutsu. Y su conjuro está en 8. LOL. Para quien no sabe. El conjuro sube el porcentaje de ninjutsu de las magatamas. Entonces. Tiene cierta ventaja. Por eso. Sus magatamas son todas 8. 2. 9. Uh. Amigo mío. Muy broken. Muy broken. Ahora estoy pensando. En subir. Puedo comprar 50 directo. Para el casco. Y ya de paso tirar ahí. Puedo comprar golpe. O daño. Y ya ir. Guardando para subir mis conjuritos a nivel 9. Y ser súper feliz con eso. Ya tú sabes baby. A ver. Vamos a darle acá. Reembolse de conjuro. Dónde está el reembolse de conjuro. Este video no lo voy a editar. Quiero subirlo así. En crudo. Ahí. Recibirte. 155. Me dieron 8. Tengo pensado no editar. Y. Con suerte subo eh. Tuve mucha suerte boludo. Sé que muchos pensarán que no sirve. Pero. Quiero hacer un video. Hablando de lo que acabo de hacer. Eh. Vamos a gastar acá. Aunque puedo gastar en segundo movimiento. En otros movimientos. No. Eh. Voy a seguir gastando solo en el primero. Vamos a darle duro acá. Imagínate que subir allí. Eh. Sería mucho objeto. O es que me compré 50. No. Quedan 400. Quedan 400 brother. Tengo ganas de aumentar esto. Porque. Aumente el daño. Pero más por el daño. Es porque voy a quedar cerca de tener dos objetos. Tipo el objeto. Va a quedar así. Como vieron allí. El personaje que acabamos de ver acá. Vamos a ver este por ejemplo. Va a quedar. Ah sí. Todo rojo tío. Todo rojo. No. Man. Es que tuve. O sea. Literal. O sea. Dos mil. ¿Dónde está acá? Dos mil sesenta y seis. Seiscientos ochenta y nueve. Más de cinco mil de poder. Aumente. Más de cinco mil. Para. Voy a hacer otra cosa. Voy a hacer otra cosa. Voy a ir a la tienda. Voy a ir a la tienda. Miren lo que voy a hacer. Vamos a poner moda. Y vamos a poner seis fragmentos. De esta moda acá. Ah. Vamos a tirar. Gastar cupones acá. Hace tiempo no canjeé una modita. No, man. Para. Y este poder que subí acá. ¿De qué es exactamente? Que no estoy seguro. Que, 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 que. Bueno. Después de ver el video y repaso eso. Mamita. O sea. La cantidad de cupones que gasté. Básicamente. Gané poder. Dios. Seguro. Seguro. A ver. Cuánto tengo de ninjutsu con este man. Veinte mil quinientos. Estoy durísimo. No jodas. No seas mal. Voy a llegar más rápido de lo que pensaba. La ciento noventa. Como nunca invertí en estas cosas. Apenas gasto. Y es como que. Fuá. Imagínate. No. Ojo. Con el mío Boku. Subí. Subí tres mil. Ahora. Subí cinco mil. Unos diez K estos días. Eh. Fácil. Fácil. Si gasto acá. Miren. En asistentes. En dos banderas. Mamita. Lo que se viene. Papá. Lo que se viene. Porque. Mirada. O sea. Si subí esa burrada de poder. O sea. Lo que se aproxima. Tío. A ver. Yo creo que están dando. Póximas. No estoy seguro. No. Medicina de test. Mioboku. No quiero. Medicina de test. Creo que están. Ah. Por eso. De 899. Nada. No tengo. Aunque. Si espero. Uh. Mira acá. Rambulcito. Lo que les comentaba. Más temprano. No. Llega la disca. Pero tampoco es algo que me importa mucho. Ustedes saben que no caen corto. Tengo 10 tiraditas. Toca. Túcate. Voy a guardar esto. Porque no sé qué va a canjear. A ver. Del mío Boku. A la maula. A la maula. 20k. A ver esto. Lo que. Magata. Ninja Fortu. De una minatito. Aunque podría ya empezar a canjear a Sasuke. Pero vamos por el minato. Vamos por el minato. Si voy por este. Tengo 40 fragmentos en total. Pero vamos. Focus. Focus. Mi friend. Ahí. Nada mal. Conjuros. Ganamos conjuros. Papá. Y Magatama nivel 5. Salimos lucrando. Salimos lucrando bastante. Salimos lucrando bastante. Porque si tengo suerte. Sube otro conjuro. Me da la loquera acá. Y tengo suerte. Subir auto. Imaginate que suba solo con ese ahí. Imaginate. Imaginate. Tuvieron un arma de verdad. No seas loco. Boludo. Sube. No. No subió. No subió. Uf. El próximo paso es juntar llaves. Subir una runita al 12 acá. ¿Sabes cómo? Principalmente en primer ataque. Boludo. ¿Sabes cómo? Yeah. Sigo los 17k de PA. 17k. Coffee course. 20.500 de ninjutsu. Me gustaría saber que comentaran ahí. Para ver más o menos cuánto tengo. De poder. O sea. ¿Cómo van ustedes? A ver si yo estoy muy mal. Estoy muy bien. Tengo. Uf. WTF, man. Nunca tuve un subidor tan grande de poder. Ahí en el. Conste que yo subí poder unos 300 antes de empezar a grabar. 8000 de poder, boludo. 8000 de poder. Esto es una puta locura, man. 8000 de poder. No, man, man. Más de. Más de 10k de poder he subido. Más de 10k. No sé. No sé dónde gastar eso. Es que yo quiero gastar esos cupones. Ese es obvio. Está claro. Es evidente. Pero yo tengo la opción. Filter de entrenamiento. De. Voy a guardar, voy a guardar. Dios, man. Qué puta locura. Voy a guardar cupones ahora. Este es en serie. Es como que. Yo por mí seguía gastando acá. Porque subir a 15% man. ¿Te imaginas? Lo mucho que me va a escalar. O sea. Yo creo que llevo a los 3000, eh. La otra que me queda es subir la táctica. Subo la táctica. Al 7. Con ese 10%. ¿Sabes cómo? Me voy a las nubes, papá. Miren. Estoy peladita. Bueno. Me voy despidiendo. Que pasen bien. Tuve un subidón de power. Increíble. Increíble, la verdad. Estoy totalmente. Uf. Con esta acá. 21k. De ninjutsu. Aparte, si ustedes se fijan. Me faltan algunas moditas. Que estoy cerca de conseguir. Mire, o sea. Bestial esta acá. Que me faltan solo 9. La floral. Que me faltan 14. Este que me faltan 28. O sea, modas que estoy muy cerca de canjear. Yo pensaba gastar en tablero de sapo. Porque me quería canjear la moda risueño. Pero como ella está gratis. Como está en la gran ruleta. Pensé. No, igual tengo suerte. Y me viene la moda. Porque si me llega a venir la moda, man. Si me llega a venir la moda, mamita, loco. Mamita. Bueno. Subí más de 8.000 de poder. Mi cuenta está brutal. 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 O sea. Gileado. Gileado. Estoy hecho monstruo, papá. Un monstruo, loco. Porque la otra moda también me va a subir el ninjutsu y el ataque. O sea. Estoy hecho. Todo, 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 todo. O sea. Básicamente casi me alcancé. Bueno. O sea. Este ninja no suele usarlo. Pone que usa una kurenai. Bueno. Suele usar eso. Que se yo. Puedo usar un killer vino. O sea. Usa inmunidad igual. Y puedo usar un killer vino. Bueno. No hubo diferencia, ¿no? O sea. Como que. No cambio mucha cosa. O sea. Aquí. O P. Y vuelvo a pensar en usar esto acá. Voy a bajar el poder. Vamos a usar un minato. Ahí está. Vamos a usar un minato. En vida todavía. En vida. Ahí está. Vamos a usar el chirico. La formación aquella que estaba usada en el mundo sabio el otro día. Ay. Ahora sí me gusta. No. Andamos. Andamos cheto. Andamos chetazo, papu. Chetaste. Chetadísimo. Chetadísimo. Porque esto es brutal, loco. Brutal. Brutal porque si ustedes se fijan. Manita. Ah. Pero mira. Perdí poder porque no estoy usando el apoyo vínculo. Esto es una locura, man. O sea, siento. Imagínate. En clasificatoria. Yo ya tengo mi... Mi destaque. Ahora les muestro. O sea, no. Con este subidón de poder. Ahora que empecé a gastar en poder. Es como que esperen, bebés. Esperen. Y me hace así. Tipo. Toda vez que venga un minatiño. Voy a gastar en poder. Aunque no sea todo el reembolso del manekí. No significa que necesariamente porque no gasté 25 mil. Este mal. Ok. Y lo digo... Lo digo posta porque... Man. Es un tema de... Miren. Por ejemplo. A mí molestó. Me molestó muchísimo. Porque yo estaba en directo. Y... Doro. Comentaba. No, amigo. Que le había cagado. No sé qué. No sé cuánto. Pero. El punto. Es que... Yo no estaba saltando. Yo no estaba saltando. Yo no podía quedar entre el top 100. De clasificatoria, hermano. O sea. Miren acá. Yo no podía quedar en el top 100. De clasificatoria. Que era lo que necesitaba. Para ganar los 50 cupones. Y... Cuando saqué a Minato. Cuando saqué a Minato. ¡Pum! Bueno. Creo que subí poder también. Pero independiente de eso. Cuando... Con Minato y Naruto juntos. Dios. Se transformó. Básicamente. No bajo del top 70. 80. Cosa que antes yo sufría. Para llegar al top 100. Tanto que estaba bajando. Yo estaba en el top 120. Apenas llegaba al 110. Con el Minato. Y ahora con este subidón de poder. No digo que siga escalando más. Porque la gente acá me llega a sacar 100k de poder. Me saca 30k. En el caso de Kronos. Pero... Esto... Se pone bastante lindo. Porque voy a pegar muchísimo más que antes. Me agrada. Me agrada bastante. Entonces imagínense. Cuando gasten un... En el asistente. Bueno. Como les comentaba. Imagínense. 10 días. Perdía 500 cupones. Cosa que ahora con Minato. Gano esos cupones. Por haberlos sacado antes. Y como free. La verdad que... Juntar 25.000 cupones. Son muchos meses. Y... Bueno. O sea. Unos dos meses. Más o menos. Un poquito menos. Que estaba juntando esto acá. Y me pude dar el gustito. De poder subir bastante poder. Así que... Y esta vez lo mostré. Les mostré. Les mostré. Eh... Después voy a hacer un video. Solamente. Hablando de... ¿Por qué estoy gastando ahí? ¿Ok? Porque va a haber mucha gente hablando. Es normal. Es natural. Pero bueno. Yo tengo mis argumentaciones. Y... Y bueno. O sea. Ahí está el man. Que es simplista. Y... Y habla por hablar. Y después estamos nosotros. Los que hacemos parte de la banda de Cotectón. Ojo eh. Este comentario no tiene nada que ver con lo que dijo Doro. Si no... Eh... Voy a aclarar esto porque la gente también se va a la mierda siempre. Porque son unos descerebrados. Eh... A lo que voy. Es que... Cuando Doro dijo aquello que no servía. O sea. Hay muchas personas también que la cagué. Eh... Yo no lo vi así. Yo no lo vi así porque... Yo hoy por hoy puedo saltar. Entonces. Yo creo que... Cuando una persona dice que eso no vale la pena en la cuenta de otro. Creo que... Es fácil. Es fácil. Es fácil cuando nosotros tenemos nuestra cuenta como ejemplo. Me pasa muchísimo cuando entro en la cuenta de otras personas. Porque para quien no sabe yo hago directos. Y en los directos reviso cuentas cuando me utilizan los Cote Points. Que... Para quien está en directo sabe lo que son los Cote Points. Si quieres saber anda a los directos y vas a ver. Y entro en cuenta es que la verdad parecen muy atrasadas. Pero su... El tiempo de servidor. Lo que la persona hizo. Cuánto tiempo le dedicó. Todo ese tipo de cosas. Toma en cuenta a la hora de poder llegar y decirle. Estás bajo en esto o en aquello. Me parece que deberías hacer esto. Eh... O simplemente me parece que estás jugando muchísimo mejor que yo. Y no tengo nada que agregar. Eh... Creo yo. Como en el caso de Francis. Eh... O el de... El de Jeff. La verdad que... Es como que... Incluso... Si yo fuera a entrar a la cuenta de alguien que recarga. Hay que ver cuánto recarga. Hay que ver cuál es el tiempo disponible que tiene. Es todo un tema. Es todo un tema. Por eso me gusta muchísimo Naruto Lina. Y como les dije. O sea... Haber canjeado a Minato en el evento de Manekineco pasado que lo hice. Fue lo mejor que pude haber hecho. Porque me trajo la oportunidad de ganar 50 cupones todos los días. Cosa que no estaba haciendo a 3 meses. Entonces imagínense. Son fácil, fácil. Eh... En 30 días son 1500 cupones. En 60 días que son aproximadamente 2 meses. Son 3000 cupones. Y en 3 meses son 4500 cupones. Entonces hay que ver. Hay que ver. Y mucho más para mí que soy free. Eso es muchísimo tiempo. Sin contar las veces que no dices contas. ¿No? Entonces... Muy contento me voy del video. No sé cuánto tiempo voy tardando en esto. Voy a ver. 33 minutos se van a YouTube. Que pasen bien. No sé cuánto tiempo voy tardando en esto. No sé cuánto tiempo voy tardando en esto. No sé cuánto tiempo voy tardando en esto.